Fuimos a comprar un vestido. Fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado. Después, ya sin rumbo fijo, caminamos lentamente. Hasta llegar a la plaza de un poblado diferente. De golpe la niña dijo, esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló. Milagro dijo la niña y milagro dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó. La niña y yo comenzamos a correr por la avenida. Para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El vestido era tan bello que la niña relucía. Y yo me puse a cantar como un loco de alegría. Y así, bailando y cantando, en la gran fiesta del pueblo, conseguimos un aplauso que jamás olvidaremos. De golpe la niña dijo, esta noche es la gran fiesta. Aunque nadie lo permita, desnuda yo he de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció. Con un vestido en sus manos que a mi niña regaló. Milagro dijo la niña y milagro dije yo. Y el ángel se fue contento y al irse nos saludó.